¿Cómo están amigos? Soy El Papulito y hoy te traigo otro feed pasado de verga Le están tirando hate a la Mariana Sus mismos seguidores Por no prender stream un día Esto ya está de locos Obviamente tiene un compromiso en Mariana con el espectador Pero si ya estuvo haciendo stream todo el día Con un día que haga descanso No pasa absolutamente nada Que sea un día, dos días, tres días Tu sub o tu vez que duran es apoyo real De amor Básicamente la Mariana no te deba de ti Porque él siempre da lo mejor Se hace su contenido En varias redes sociales No solo en Twitch Hace videos a YouTube, hace tweets, historias Es una variedad de contenido No porque un día te falle en Twitch Significa que es mala onda Pero bueno, eso no es el tema Vamos a pasar a la primera imagen Con la cual se empezó a hacer un poco de bulla Porque esta tuvo muchísimos likes Vamos a verla Básicamente es esta que te voy a mostrar en este momento Tú vas a estar esperando que el Mariana aprenda Para el evento de Tortilla y el Mariana Básicamente lo toman de flojo De que se duerme De que no le importa a sus seguidores Vaya, yo creo que Aquí se cae en un error Y la Mariana pone este meme Y le comenta ¿Hay fe o no? Pues no tuvo fe Y no aprendió Próximamente están preguntando sobre el evento aquí Aquí no cayó mucho hate en sí Pero fue una parte para empezar Donde ya empezó a caer el hate Fue en esta de aquí Donde avisó que no iba a hacer stream Bandita Hoy no voy a aprender directo Pasaré el domingo con mi familia Espero que disfruten el evento de Tortilla Y le ponen el comentario No hate Mucho love ¿Cómo será el día en el patrón? ¿Se toma en serio una serie? Básicamente Mariana contesta y le dice Me lo toma en serio Pero también estoy humano Y es válido Dices Distraerme o descansar Los fines de semana Y no preocuparme Ahí tienes otros Que en los eventos Básicamente dice Que tienes más Que en los eventos Que no te jugues por eso Y le ponen varias cosas aquí ¿No? En este caso fue el de la foto Miren Que lo comentó Y así Pusieron varias cosas Entonces Después de todo De hate Subió esta foto Que te denme lo que quieras Yo estoy a buscar De ser feliz Y lo logro cada día Adivinen dónde estoy Y está aquí Bonito su setup Ok chat Les voy a enseñar ahora La respuesta Que dio el sprint Ok ¿Qué pedo con eso? La respuesta Que dio el sprint Se las voy a enseñar A la verga El pinche Ya opinó Vamos a ver la respuesta Les voy a enseñar Para que se termine El ciclo de esto El sprint comentó esto Y vamos a ver Todo fue porque No prendieron el desafío Por eso El momento Que era el desafío Ya viene el momento Cagada Pedos Pero amigo Fuera de joda Hay algo que me está Molestando mucho Hay algo que me está Molestando mucho Y es que veo Últimamente Mucha gente Exigiéndole A los streamers Porque no prenden Un día Dos Se toman un descanso O lo que sea Amigo ¿Quién poronga? ¿Quién poronga? ¿Sos el papá del Sos el papá? Básicamente aquí Habla por Mariana Se ve que le cae muy bien El sprint Buena onda ahí Con ese güey Papá del streamer Para ir a andar Exigiéndole Amigo Si te molesta Que el chabón No entre Un día O no prenda Tal día O se tome El descanso De tres meses O lo que mierda sea No lo mires Pero no tenés Por qué Ir a ponerle En Twitter Un testamento así De por qué Es un hijo de puta Por no haber prendido En un evento O en el otro O no haber prendido Este día que dijo Que iba a prender Amigo Basta boludo No tienen tres años Boludo No les gusta Que un streamer No prenda Cuando hay un evento O cuando dijo Que iba a prender O esto o lo otro No lo miren No tienen por qué Ir a reclamarle nada Básicamente pues Si no prenden Pues no lo miren Y no lo reclamen Porque pues ya Estuvo diciendo stream No le tienen que ir A reclamar nada Muy sabio Cada uno De los streamers La mayoría Somos grandes Y sabemos Lo que hacemos Sabemos cuándo Tenemos que descansar Sabemos cuándo Tenemos que streamear 80 mil horas Y sabemos también Cuando No entramos a un evento Lo que puede llegar A pagar Y el mariano La neta Últimamente le ha metido Un vergal de horas Un vergal de horas El stream Antes tenía tres horas Y apagaba Ahora le meto un vergal Y le exigen más Por dar más Le exigen eso Que antes no hacía Pasar Nadie es el papá De nadie Nadie es el papá De nadie Es como No sé Buenas palabras sabias Del spread Madurito Madurito No sé Me dio bronca Madurito Y guapito Maduro y guapo Ya había visto Ya había visto anteriormente Que eso se lo hacían A otros streamers Hoy el mariano Tuiteó así Que no podía entrar A Tortilla Land Porque iba a pasar El domingo Con su familia Totalmente Literal con su familia O sea Le cayó por estar Con su familia El tiempo con la familia Nunca es tiempo perdido Entendido amigo Un fin de semana Con la familia Amigos Yo sabía hace cuánto No pasa un fin de semana Con mi familia Todo el mundo Cagándolo a puteadas Amigo Quién porongas son Boludos What the fuck O sea No podía creerlo Boludo No podía creerlo Ahora sí Vamos a arrancar A Tortilla Nomás me quería Desquitar Boludo Bueno básicamente Eso fue todo Yo quiero que me vea esto Primero que hago en los comentarios Si está bien el mariana Si está bien el sprint Si está mal El por qué Y por qué Tirarle hate A un vato Que siempre da buen contenido Y siempre le está ayudando Buenas horas Aunque dé mal O no contenido Es stream Es un espacio Donde se muestra Él como es Es en vivo No hay decisión No hay nada Es la persona pura Quiero que deja tu like Y tu follow Y si te gustó el video Ven los comerciales Adiós